¡Hola, laicers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper, súper, súper bien. Y en este vídeo os traigo un haul. Sé que estoy haciendo varios hauls seguidos, pero es que justo esta semana he comprado un montón de cosas, entonces creía conveniente hacer este vídeo. Bueno, pues si me dais el pelo mojado es porque justo, justo acabo de salir de la ducha y bueno, son un montón de cosas. Así que creo que vamos a empezar. Voy a empezar por una de mis tiendas favoritas, que es Primark, que, bueno, está en Barcelona y en otras ciudades. Entonces os hice un vlog, si queréis que lo suba, lo subo y si no, pues no lo subo. Voy a empezar por camisetas, ya que solamente tengo dos. Algunas de las prendas no tengo la etiqueta, es decir, no tengo el precio, pero igualmente es porque hace bastante tiempo de estas compras, entonces os voy a intentar dejar por la pantalla, si me acuerdo. Y bueno, la primera camiseta es esta, que es que me encantó, en serio. Es de un color así azul, súper, súper bonito. Y bueno, simplemente pone Magical Unicorn y bueno, tiene este unicornio por aquí, porque si no lo sabéis me chiflan los unicornios. Y me gustó muchísimo y el precio no lo tengo, pero me acuerdo que fueron 3 euritos. Y la segunda camiseta es una camiseta de manga larga, porque la verdad es que no he comprado ninguna durante este tiempo y se empieza a... bueno, empieza a llegar el tiempo en el que hace frío. Entonces necesitaba una, me compré esta, que es de un gris muy, muy bonito, jaspeado. Y tiene simplemente letras, lo que más me gustó fue el cuello, ya que es así, súper chulo. Y ya os digo, de manga larga y el precio no me acuerdo, pero os lo dejaré por la pantalla, si me acuerdo. Ahora os voy a enseñar dos cinturones que me compré. Los dos valieron un euro, así que muy bien. Bueno, los primeros... bueno, el primer, mejor dicho, es este, que es de un color, como veis, totalmente crema. Lo único que tiene de especial es esto, que ahora mismo no me acuerdo del nombre... Tachuelitas, perdón. Y bueno, son en un color dorado, la verdad es que es súper, súper largo. Y simplemente me la compré para ponerme una camiseta y por encima este, ya que es una tendencia que se vea muchísimo. Y el segundo se me ha roto, es decir, es que era totalmente plástico, yo me pensaba que aguantaría, pero se me ha roto. Y este es súper, súper, súper simple. Es de un color así, como fucsia, y es muy, muy bonito. Yo quería uno simple, pero este está roto, así que ¿qué le vamos a hacer? Me compré un pack de calcetines, que la verdad es que vienen muchísimos, muchísimos, muchísimos. Vienen estos, y simplemente son de un color así, azul oscurito, porque la verdad es que necesitaba, me iba a comprar los blancos, pero como ya tengo, me compré estos. Entonces, vienen siete pares, ¿vale? Son la talla 37-38 y me costaron, creo que fueron tres euritos o algo así. La verdad es que no lo tengo. Ah, pues sí, sí que lo tengo. Tres euros. Lo siguiente que compré fue un top que, bueno, puede ser que a alguien no le guste que enseñe esto, pero todas las chicas lo tenemos que llevar algún día. Entonces, pues os lo quiero enseñar por si os gustan. No es el típico top normal, es de esos que te pones por debajo de las camisetas cuando es bastante abierta. Entonces, bueno, pues costaba cuatro euros si venían dos tops. El primero es así, totalmente de un color marrón, y es este. Y el segundo, el cual más me gusta, es este, que es totalmente de un estampado floral, que el estampado floral me chifla. Me compré unos pantalones, que la verdad es que tenía un montón de ganas de tenerlos, ya que se los he visto a un par de gurús. Entonces, me parecieron súper, súper bonitos. Como veis, para variar, también es de estampado floral. Y bueno, pues son totalmente leggings, total, 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 ya que son muy, muy ajustaditos. Se ajustan súper bien en las piernas y costaron 7 euros. También compré un gorro, que tenía muchas ganas de tener un gorro, y aquí yo tengo los típicos gorros, que son normales y corrientes, que te quedan así, pues, como quedan todos. Pero yo tenía muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de comprarme unos de esos que te quedan así por detrás, porque me encantan, no sé, me encantan. Entonces, entré al apartado de gorros, porque es que Primark es enorme, entonces entré al apartado de gorros y vi este, que es que, por favor, no me digáis que no es precioso, y me lo compré. Aparte que es que es de un color verde, bueno, no se aprecia bien en la cámara, pero es de un verde así, bastante oscurito, que mi madre dice que me queda bastante bien el verde en la cara, porque tengo los ojos verdes, entonces me lo compré. Es este, simplemente tiene esto por aquí y, bueno, queda por detrás, y me costó 3 euros. Así que está súper, súper bien. Y ya solo me queda la joya de la corona de este haul, que es esta mochila de aquí. Y me la compré por el extraescolar que haré, porque haré un extraescolar de manualidades, porque me encanta hacer manualidades, entonces me la compré. Es, de verdad, preciosísima. Para variar, también es de estampa floral, porque la verdad es que amunda muchísimo en mi armario. Es así, es de un material súper, súper bueno, súper raro, como impermeable. Y nada, es súper normal, simplemente tiene dos bolsillitos. Por dentro es de un material como de ropa, y bueno, por detrás no está nada acolchada, porque es que tampoco lo necesito. Ahora mismo ya tiene cosillas por dentro, y costó 10 euros. Y bueno, chicas, pues de primar ya habríamos terminado, y ahora voy a pasar a una tienda nueva para mí, que está en Barcelona. No sé si estará en otras tiendas, o sea, en otras ciudades, no lo sé, pero yo me lo compré en Barcelona. Es esta, es H-Trend, no sé cómo se pronunciará. Y solamente me compré una cosilla, porque es que me enamoró. Y es esta falda, como ves, es de estampado de flores, para variar un poco. Y bueno, es muy normalita, de esas que te queda por aquí ajustada, y luego ya, pues, se abre un poquito. Y la verdad es que me encantó. Bueno, este es el estampado. Y por aquí tiene la típica gomita. Me costó 9 euros, estaba por 10, y bueno, estaba por 10 euros y me costó 9. Oye, tampoco es que sea la gran rebaja, pero un euro es un euro. La siguiente tienda es Beauty, que seguramente todos lo conoceréis. Y bueno, me compré simplemente dos cintalabios o dos labiales, como le digáis. Yo le digo lip gloss porque es que realmente lo es. Aquí pone lip smaker. Bueno, como se diga, da igual. Y bueno, me compré este, que como veis es un color preciosísimo. Es un rosa, pero ya os digo yo que no deja nada de color. Me lo compré porque es que huele, huele súper, súper, súper bien. Este es el Candy Pink Lip Gloss. Había otro que solamente dejaba brillito y otro más rosita. Y bueno, pues aquí lo podéis ver. Este es el aplicador. Es así en pincelito y la verdad es que me encanta. Y el segundo es este, que como veis parece totalmente un pegamento. Pero es que los dos costan un euro, entonces yo lo veo un chollo y me lo tuve que comprar. Bueno, como veis es un lip smaker y es de strawberry, de fresa. Entonces, bueno, este contiene 17 gramos, es decir, contiene bastante. Y este es de los típicos, pues que se aplica por aquí y se va subiendo. Y bueno, huele súper bien. La verdad es que me gusta muchísimo más este, pero este, oye, tampoco está tan mal. Y los dos un euro. Le compré mi teléfono otra funda. Y bueno, esta, bueno, ha sido esta, que la verdad es que me gusta muchísimo porque no tenía ninguna funda, así que se abriera. Y esta me pareció súper bonita, me la compré en un bazar. Y bueno, como veis es así, no es de, no es liso. Es como si tuviera puntitos, es que no los voy a explicar muy bien. Y simplemente se abre y aquí ajustas el móvil. La verdad es que se ajusta muy muy bien y me costó un euro con 50, así que me parece que está muy muy bien. Y ahora ya quedarían unas pulseritas y más cosas así que no son ropa. Lo primero son estos discos desmaquillantes redondos que me los compré en Deli Plus. ¡Uh! En Deli Plus, por favor. Es de la marca Deli Plus, pero me lo compré en Mercadona. Y bueno, son estos. La verdad es que, como ya sabéis, yo no me maquillo. Y la verdad es que no me quiero maquillar hasta los 15 o los 16, pero el futuro ya me lo hará, ¿sabes? Entonces, pues bueno, son estos. No los he usado aún, ¿vale? Pero los he abierto, son totalmente normales. Muy muy gorditos, ¿vale? Así. Y la verdad es que me parecen que están muy bien. Y el precio es que no me acuerdo porque es que me los compré hace muchísimo tiempo. Pero se lo preguntaré a mi madre y lo tenéis por la pantalla. La que os voy a enseñar ahora son dos pulseritas y un anillo. Voy a empezar por las pulseras. Me las compré en el mercadillo de mi ciudad. Y bueno, muchos me lo preguntáis. Es el mercadillo del sábado. Y bueno, pues son estas. La verdad es que son preciosísimas. Son totalmente negras, pero es que yo las quería porque son muy básicas. Y la verdad es que pegan con absolutamente todo. Son simplemente, pues, perlitas en color negro. Unas más delgadas y otras más anchas. La segunda pulsera que me compré me encanta. Es la que más me gusta de todas. Como veis, tiene el hilo en un color totalmente marrón. Pero lo que tiene de bueno es que, como veis, esta bola se abre. Y si quieres lo puedes hacer en un collar. Me parece que queda súper, súper bien. Los precios no los sé, pero como siempre los tenéis por la pantalla. Así que bueno. Si habéis ladridos, lo siento muchísimo, pero es que son mis perras que cuando oyen cualquier cosa se ponen a gritar. Y bueno, pues el anillo que me compré fue este, que es que me tiene súper loquísima. Es este. Como veis, es simplemente una mariposita. A ver si enfoca. Vale. Ahí lo podéis ver. Es precioso, en serio. Y me costó un euro, ese sí que me acuerdo. Lo único que aún no sé si se pone así. O al revés, pero de todas formas es súper, súper, súper bonito. Y pues eso. En una tienda que está en Diagonal Mar, de Barcelona, me compré un forro o no sé, eso que sirve para, para pues embolicar, para envuelver, lo siento. Pues los regalos. ¡Eh, no callan! Y bueno, es de estampado floral también para variar. Ahí lo podéis ver. Y me lo compré para una sorpresa que aún no puedo decir, pero lo diré más adelante. La verdad es que me parece muy, muy bonito. Y este me costó 1,79. Deciros que los precios variaban según el estampado, si era más bonito o más feo. Y al principio me iba a comprar uno que eran simplemente un estampado de flores, pero más... No estaban tan juntas y además no tenía este fondo así azul con tapitos. Entonces me iba a comprar ese, pero la verdad es que costaba 1,59, pero 20 céntimos me gustaba más. Y luego me compré un espejo que está súper, súper barato. Me costó 10 euros y me lo compré pues para... bueno, se lo compró mi hermana, pero lo compartimos para esa habitación. Y es de los típicos que puedes ver tu outfit y eso. Bueno, ahora mismo no lo puedo coger porque es que es enorme, pero os haré un vídeo que os dejo ahora. Y ya para finalizar de todo, de todo, de todos, voy a enseñar un regalito que bueno, es este bolso. Es súper, súper bonito. Como veis tiene este estampado en amarillo y verde y es súper, súper bonito. Lo que sería como se abre es así, es simplemente un botoncito y bueno, tú haces así y ya lo tienes abierto. La verdad es que es bastante amplio por lo que caben varias cosas y me parece súper, súper, súper bonito. Y bueno chicas, pues este ha sido todo, todo, todo este haul. Si os gustan los hauls no olvidéis dejármelo por los comentarios y así yo pues estaré haciendo a medida de que pase el tiempo. Y nada, espero que os haya gustado. Un beso súper, súper, súper gordito a todas. Y mil gracias porque ya somos más de 5.000 y me parece una barbaridad, en serio, yo aún no me lo creo. Así que de verdad muchísimas gracias, que sois las mejores y que os quiero muchísimo. Un beso súper gordita para cada uno de vosotros y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Adiós!